¡Allí está! ¡Allí está! Muy bien, muy bien. Ya mero llegamos. ¿Qué pasa? Despiértese, ya llegamos. No, si aquí no es. ¿Cómo no va a ser? Claro que es. ¿Qué? ¿Sigue dormido? ¿A poco estoy soñando? Si aquí no teníamos canchas. Ah, no teníamos, pero ahora sí. ¿Y? Pues hace cuánto que no viene. Uy, como seis meses. Uy, joven, las canchas las hicimos en cuatro meses y medio. ¿Y cómo las hicieron tan rápido? Con el programa Fondos Municipales y Haciendo Equipo. Nos unimos todos en solidaridad. Cada quien jugó su posición. El municipio lo entró con la lana y la asistencia técnica. Y nosotros con materiales y mano de obra y... ¿Verdad, abuelita? Claro, joven, todos hicimos un equipazo. Ay, ¿y a poco usted también le entró? Ay, claro, si yo era la porrista. Solidaridad. Unidos para progresar.